Amigos nos encontramos con el licenciado Gerardo Benavides, el presidente y dueño de los Pericos de Puebla, de los Acereros de Monclova, también licenciado, primero que nada que gusto saludarle, gracias por aceptar esta charla, como se encuentra aquí viendo a los Pericos. No pues Miguel, un gusto saludarlo, y pues aquí viendo a Pericos, están muy bien colocados en segundo lugar en la zona sur, y pues viendo el desarrollo de los muchachos, y ahí van, ahí van, poco a poco yo creo que se empiezan a dar las cosas, y para llegar listos para los playoffs. Pues esperaba que esta primera temporada, con estos movimientos, con los jóvenes que Pericos ha tenido en este 2017, el equipo estuviera en segundo lugar, está en una gran posición, de hecho la misma posición que tenía Pericos el año pasado. Pues yo creo que mucha satisfacción Miguel, porque con los cambios que se hicieron, el ver todavía un equipo que está sólido, bien posesionado, con una cantidad de jóvenes muy importante que están debutando en Liga Mexicana, y que son el futuro de esta organización, ¿verdad? Yo creo que vamos bien, y yo creo que los muchachos poco a poco van a ir demostrando el por qué se han ganado en un lugar en Pericos. Los temas han estado calientes alrededor de la Liga Mexicana, ha quedado aprobado ya el calentario con dos torneos para el siguiente año, ¿cómo ve usted esta situación para el 2018? Mira Miguel, esto es una situación que la Liga Mexicana por mucho tiempo ha ido padeciendo de una falta de promoción, donde de alguna manera la Liga se ha quedado atrás en muchos aspectos de mercadotecnia, y no se diga económicamente, la Liga ha experimentado situaciones muy difíciles. Y en el nuevo Consejo de Administración nos echamos la tarea de ver cómo podíamos hacer para que nuestra Liga financieramente pudiera ser más sólida, que los equipos pudieran hacerse de más recursos, que la afición pudiera disfrutar de más béisbol durante una temporada. De tal manera de que se hizo un proyecto, se le presentó a los presidentes de la Liga, en donde nosotros lo que pretendíamos era llevar más béisbol durante un año calendario a los fanáticos, a la afición. Y nos dimos cuenta que una de las cosas importantes que tenía la Liga Mexicana era la cantidad de gente que metía a los ustedes durante los play-offs. Nos dimos cuenta que los play-offs a la gente le gusta, a la gente vive en su béisbol de una manera más intensa. Entonces nos echamos la labor de hacer un estudio muy preciso, de tal forma de que nos dimos cuenta que si de alguna manera hacíamos dos torneos, con dos play-offs, con dos campeonatos, podríamos darle más y más exposición al béisbol, de tal forma de que la gente estuviera más en contacto con los jugadores, tuvieran más play-offs, tuvieran más béisbol durante la temporada. Y finalmente la asamblea aprobó un calendario con dos torneos durante un año calendario. Entonces va a ser de alguna manera un experimento, Miguel, pero que creo yo que va a traer grandes beneficios. Yo creo que cuando las cosas no están bien, la única forma de cambiar y de traer, de beneficiar a la Liga es haciendo movimientos. Y bueno, esto es algo que pensamos que puede beneficiar a todos y más al aficionado. Suena atractivo el inicio. El tema de los pericos, licenciado, ¿cómo está el tema de los pericos? El asamblea de Puebla se ha hablado de una solicitud de aprobación para cambiar la sede de esta franquicia. ¿Cómo está? La gente está preocupada en Puebla. ¿Cuál es la situación real de los pericos de Puebla? Mira, Miguel, la realidad del asunto es que la autorización, yo pedí autorización a la asamblea para que me dieran permiso de comenzar a buscar una opción diferente a la de Puebla en la asamblea que tuvimos en Campeche. Y en la asamblea de Campeche se me autorizó a mover el equipo a una plaza diferente. Y pues las razones yo creo que son muy claras, ¿no? Cuando se tienen entradas de 1.500 gentes, cuando se tienen entradas de 2.000 gentes, pues esto sencillamente no es lo que nosotros esperábamos. Es un equipo que va en segundo lugar, es un equipo que está luchando y que puede llegar muy lejos, ¿verdad? Y pues yo tomé la decisión de buscar esta aprobación de la asamblea porque no veo cómo un equipo pueda sobrevivir con entradas de 1.500 o 2.000 personas. Esa es la realidad. Hoy en día estamos viendo opciones, pero en ningún momento se ha dicho que el equipo se va a mover. No tenemos nada, este, ya una decisión tomada, pero la que se está buscando una opción sí se está buscando. ¿Cuáles serían, se sabe, de algunas opciones? Digo, ¿ha habido acercamiento de alguna ciudad, alguna posibilidad? Sí, sí ha habido acercamiento de dos plazas que mantengo a reserva. Porque no hay nada todavía en fijo, sino simplemente la intención de ellos de llevar béisbol a estas plazas. Pero pues es una decisión, es una decisión difícil porque al final de cuentas, pues creo yo que la organización de nosotros ha tratado de trabajar de una manera correcta, ordenada, de brindarle al aficionado del pueblo, un espectáculo. Bueno, o sea, a lo mejor no fue suficiente y a lo mejor la gente espera otra cosa diferente de lo que le podemos ofrecer. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la realidad de las cosas es de que las entradas de Puebla son de las más bajas de la línea. Están todavía más bajas que en el 2015. Y pues bueno, eso es lo que es. Yo sí quiero aprovechar para agradecer a mucha gente, a esas 1500 personas que día con día no han perdido fe en los pericos, que día a día están en el Sardán y que han mantenido esa garra que los muchachos muestran, juego a juego y que de alguna manera pues están gastando su dinero en ir a ver a unos pericos que jamás se van a rendir y que como organización siempre trataremos de ser menos cosas. Pero sí, mi respeto a esas 1500 aficionados, 1600 aficionados que día con día están en el Sardán pues buscando divertirse sanamente con sus familias. Pero además Gerardo Benavides, bueno, es un personaje histórico en ese sentido porque le dio a Puebla un campeonato. Desde mucho tiempo de no tenerlo, los pericos lograron el campeonato. Eso debe quedar en la conciencia de Gerardo Benavides como algo que le damos a tranquilidad porque pues habían pasado muchos años del último campeonato de los pericos, del último campeonato de Puebla inclusive. De modo que esa es parte de la historia del Bay Hall de Puebla. Bueno, fíjate que sí Miguel, y es un sentimiento encontrado porque al final de cuentas uno siempre está tratando de darle la prisión. Pues lo mejor de uno, aún y que esto se sabe que no es negocio. Pero pues al parecer no fue suficiente, al parecer la gente tenía o tiene otras expectativas. Y pues bueno, pues ya en su momento sabremos si el equipo se mueve, si el equipo busca otra opción. Porque creo yo que nosotros no somos la mejor opción para Puebla. Eso sí me queda claro. ¿Cuál sería el mejor escenario de Puebla en estos momentos? ¿Cuál sería la parte positiva a estas alturas de cómo nos platica que van las cosas, las opciones, las posibilidades? ¿Cuál sería el mejor escenario que ve usted para Puebla? Yo creo que el mejor escenario que tienen los pericos es buscar una plaza donde la afición los arrope, ¿no? Donde los muchachos tengan ganas de ir a jugar. Te lo digo por experiencia, no es padre estar jugando como jugamos en el 2015. No es padre ni para los jugadores, ni para la gente que trabaja con nosotros, ni para la gente de prensa, ni para nadie. Estar en un estadio vacío y pues básicamente estar siendo criticado hoy y noche por cosas que muchas de ellas no tienen sustento ni tienen validez. Porque es un equipo que está en segundo lugar, eso es una realidad. Con un campeonato en tres años, que eso también es una realidad. Y pues en realidad yo ya no sé qué más puede buscar la gente. Porque hemos dado lo mejor de nosotros y pues siempre lo daremos hasta el último día. Porque ese es un compromiso que yo hice con el equipo y con las gentes y con esos 1.500 aficionados que pueden esperar de nosotros hasta el último día lo mejor. El papel del gobierno del estado, ¿qué papel juega el gobierno en estos temas? El gobierno, digo, me queda claro lo del tema de los aficionados y bueno, pues ahí están las pruebas, las entradas, ¿no? Digo, no se está diciendo ninguna mentira, es poca gente la que va al Estadio Cerdán. Pero, ¿qué papel juega el gobierno en todo este tema? Pues mira Miguel, yo eso se lo dejo al gobierno del estado. Nosotros, yo desde siempre dije que el apoyo del gobierno del estado debería de ser circunstancial. El apoyo del gobierno del estado debería de ser, desde el punto de vista de infraestructura del estadio, desde el punto de vista de que el estadio estuviera en las mejores condiciones. Y eso se hizo. El exgobernador Moreno Valle metió una cantidad de recursos muy importantes renovando el Cerdán. Y la realidad de las cosas es de que yo veo que en realidad el gobierno del estado pues no juega un rol importante porque el gobierno del estado no tiene ninguna responsabilidad nada más que la de mantener el inmueble que es propiedad de ellos en buenas condiciones y eso se está dando. Yo no veo una responsabilidad o alguna culpa o echarle la culpa a lo que no tiene. Simple y sencillamente pues a lo mejor Puebla nos pasa. A lo mejor estamos llegando a esa conclusión porque llega el momento en que no puedes echarle la culpa a todo. Llega el momento en el que uno tiene que voltear a ver y se te empiezan a acabar las excusas. Puebla en tres años se han logrado cosas muy interesantes en un campeonato. Y pues bueno, a lo mejor nosotros nos equivocamos en pensar que era Plaza Puebla y a lo mejor no lo es. Da la impresión por el tipo de ciudad, por la ubicación geográfica, por el poder adquisitivo quizá de la gente aunque no es tan grande como en otras ciudades, incluso ahora con el estadio, la tradición que tiene, que es una plaza de béisbol, es un fenómeno extraño lo que pasa con Puebla. O sea, pareciera que es ideal, pareciera. Mira, es una plaza, recordemos que Puebla tiene 3 o 4 millones de gente. Es una plaza con dos armadoras, es una plaza con gente que le gusta el béisbol, la gente que existe el estadio sabe de béisbol. Pero también hay que decir una verdad, yo creo que hay que poner las cosas, la verdad, por delante. Es un equipo que ha tenido altas y bajas. Es un equipo que ha tenido muy poca identidad por la permanencia, por el cambio de nombres, por el cambio de sueños, por muchas insultidumbres, pero pues al final de cuentas, la realidad es de que yo pienso, y yo siempre pensé, aunque debo reconocer que mucha gente me dijo que no era plaza, yo considero Puebla una buena plaza para el béisbol, no más para el béisbol, para el fútbol, para el béisbol, es una ciudad, lo seguiré diciendo, de lo más bonito que hay en la República Mexicana, una ciudad con un área cultural muy interesante, muy rica, con centros históricos hermosísimos, con restaurantes de primera, con muchas cosas que de alguna manera no se tienen en ningún otro lado de la República Mexicana. Yo más bien creo que ha sido una falta de apoyo al béisbol, de darle una continuidad y de alguna manera de darle ese sentido de pertenencia. Y bueno, a lo mejor ya vendrá en este momento una persona de Puebla que pueda darle eso que necesita, porque yo estoy seguro que con mucho trabajo, que con identidad, que con cariño, yo creo que Puebla se puede convertir en una de las mejores plazas de la ley, porque tiene económicamente todo. Tiene una economía muy fuerte, sí, a lo mejor su economía a nivel turístico apenas comienza a repuntar, dada la cantidad tan fuerte de inversiones que se ha hecho. Pero no va a tardar más que tres, cuatro años en convertirse en un polo turístico de los más importantes de México. Entonces, yo sí creo que Puebla tiene todo para crecer, Puebla tiene todo para ser una de las plazas más importantes de la liga mexicana. El problema es, necesitan algo que quiera la afición, algo que la afición arrope, algo que la afición vea como de ellos, algo que la afición se siente identificado, que eso es a lo mejor en lo que nosotros fallamos, y que de una manera muy sincera espero, de muy buena gana que alguien pueda llegar a Puebla y pueda darle este sentido de pertenencia a un equipo que es parte de la liga mexicana, los Pericos de Puebla es parte fundamental de la liga mexicana y de la historia de la liga mexicana. Bueno, entonces, en 2018 no es un hecho que esta franquicia y esta directiva sale de Pericos ni de Puebla, hasta ahorita, Miguel, no, de que estamos buscando opciones, sí estamos buscando opciones, de que se tienen dos opciones en la mesa, también eso sí es verdad, de que también se está platicando y que todavía no se han sentado las bases, también es cierto y también sería mentira decir que el equipo se mueve en el año 2018, porque ya se tiene una opción. No, se tienen dos opciones que todavía no llegan a detalle, que todavía no se aterrizan, pero sí, sí tengo la autorización de la asamblea para mover el equipo en el 2016. Muy bien. Y por lo pronto, bueno, pues a buscar mi campeonato, ¿no? A buscarlo. Miguel, acabo de tener una plática con los muchachos, donde les digo que el año pasado el fuerte era Yucatán, el año pasado el fuerte era Monterrey, el año pasado el fuerte era Tijuana, y pues nosotros al parecer pasamos desapercibidos y le caíamos la boca a mucha gente, porque eso fue lo que hicimos, un equipo muy sólido, un equipo luchón, un equipo con mucha garra y por eso son los campeones. Hoy veo un equipo de jóvenes, un equipo con un cuerpo de gente de experiencia que los va a levantar y cuidado donde esos muchachos lleguen a tener unos play-offs interesantes, van a poner en aprietos a mucha gente. Ya no le quiero preguntar el sueño de ver a los aceleros y los pericos, en la final lo dejamos para cuando empiece el play-off, me parece, a ver cómo llega uno y otro. A ver cómo nos va. Gracias, licenciado, por escucharla. Muchas gracias. Saludos, amigos, desde el Estadio Saltillo con el licenciado Gerardo Benavides, el presidente y dueño de los pericos de Puebla.